Si me tiro un texto le llego rápido como un airdrop Dejo una sin pensarlo Condones ya ni los traigo Ese booty pesao como el de Mega Stylons Se engancha en el tubo como el triple Y empieza a bailarme como mi daimon Yo te lo voy a conectar como un nylon En la padeo un chance y no en el de Lyco Nunca me pichea porque siempre se la saco del estadio Se montó en silencio sin audio Ejaría y se mojó como acuario Como recojo los azules de estuviera cogiendo a ti a diario Yo te trabajo full time sin salario Los eslabón como los esquirelagrios Cada día los dos versos más amplios Miles y miles En el día entirándome Pero baby dile Que tú eres la única que me tiene Cuando te ataque la bellaquerita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos como esposa Pero afuera estamos torteros a los Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que Tarzan en la jungla Dándotelo hasta ladro sin arandela Y me tardo en venirme y me espera Tua cachonda como que shortega Y me ligues pa' tus bellaqueras bichotas Pero mi bicho es usuaria Se lo inyecta como una dosis Te echo tres corridos Lucas Don G Ahora si se la pido yo siempre va a bala Destapando champan de botellas negras Jacuzzi en burpujas Tu montes mi escoba como brujas Yo me tatuento a tu piel sin agudeces Toto lleva mi apellido escrito en mayúsculas Bote Gigi pétalos púrpuras Tu mirando pasao bichito Nalga al norte como la brujula Inolvidable que chamangote el sangu Tu remeniandote como hula Uh, y hablo bebe que clase Q Me quedo ahí pegao como you Eso sí huele click Y en el espejo tu reflejo Como la demonia de Constantin Lo hago palco a electric Te dejo más color a que chapulín Me saco el benú y voy pa' dentro baby Gulú gulú Dale agresivo sin miedo a locarte Bríncame hasta que se joda el matré Llevamos el mismo deseo en común Voy a aterrizar mi cojete en tu cráter Tengo corriente pa' prender ese starter Y el que revule le corto la luz Cuando te ataque la bella querita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos con esposa Y afuera estamos solteros a los Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que Tarzan en la ombra Baby dime que lo es Ya, 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 vamos a seguir chanteándola Vamos a dejarla hasta ahí El minor mío gan El trago humano, el trago en persona cabrón El que la lleva en el trago Mira dímelo de Billionel Dímelo Frankini Yeah Millo Gan, cabrón No me viene, no me caminan Que hasta la venta de Cuba La culpa me dice No fue la truma Que la vida es un hijo de Cuba Me pide que ella no se pensía Que no le gusta de la locura No me viene, no me viene No me viene, no me viene Me viene, no me viene Gracias.